Queridos jóvenes, amigos y amigas, este hermoso cuento de hadas ha llegado a su final. Nos vamos, pero no antes, sin decir una última palabra. Una palabra que nos ha hecho fuertes para seguir hacia adelante. Y esta palabra es el orgullo. Porque este grupo, que nació allá por el año 1989, en Andalucía, en Utrera, ha logrado por sus propios medios crear una serie de obras y un puñado de canciones que han hecho soñar a miles de jóvenes como vosotros, tanto en este país como en otras partes del mundo. ¡Y por eso nos sentimos orgullosos! Esa es nuestra recompensa, la que nos habéis dado cada uno de vosotros y vosotras durante estos casi 20 años. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por habernos acompañado en este duro pero hermoso viaje. Solo esperamos el seguir viéndonos en las calles para seguir luchando por un mundo mejor y más justo. ¡Hagamos que los sueños se conviertan en realidad! ¡Que la lucha no descaiga hasta conseguir que cualquier noche! ¡Suscríbete! 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 Gracias.